Roxana Bonilla Giannini Yo soy Costa Rica Tú eres tica Tica, tica Qué bonita La mujer tica es destacada por su belleza Bueno, yo creo que todas las mujeres de todo el mundo No, pero las ticas tienen especialmente una belleza especial ¿Cómo empezó todo este que hacer artístico? Como tú has hecho tantas cosas, Roxana, tengo aquí, si yo fuera... Roxana tiene que venir otra vez, por supuesto Porque ella ha hecho cosas tan importantes en su carrera Fíjense usted que tiene todo esto Una revista completa Una revista completa nada más que de prensa De artículos de prensa que hablan de Roxana Cuéntame, Roxana Pues yo de chiquita quería ser artista Quería cantar y quería bailar y quería actuar Y entonces cuando mis padres me trajeron aquí a los 11 años Entonces había una audición para Walt Disney Haciendo el papel de Alice en el País de las Maravillas Ajá, ajá, fue ahí, fue... ¿Cómo empezó? Pero me dieron... Hice la audición y entonces lo que llaman a Disney on Ice Entonces, pero yo hice el papel de Blancanieves Roxana, ¿dónde vives? ¿Vives aquí con nosotros? Bueno, estoy viviendo aquí porque mis papás les encanta Miami Se vinieron a vivir a Miami Beach y mi papá se enfermó ¿Has vivido mucho tiempo en Hollywood? Sí, en Hollywood y vivo también en París Sí, vamos a ver unos videos que nos trajo Roxana Mira a Roxana como Marilyn Monroe La reproducción exacta de la famosa escena del subway Del aire del subway ¿Qué es eso, Roxana? Bueno, cuando yo llevé mi musical Nostalgia Que escribí, produjo y dirigí en Los Ángeles A Francia, fue a ver un agente en los Campos Elíseos Entonces me preguntó que si me interesaría hacer Marilyn Monroe Como leyendas en Las Vegas Entonces yo no sabía que ella cantaba Porque yo la había visto solamente cantando Happy Birthday Digo, y no me pareció cantante Que se lo pregunten a John Kennedy que le cantó un Happy Birthday Pero sí, lo mató, lo mató Lo demolió Y entonces me puse a leer de ella Y en Francia, en la radio me dieron un CD de ella Y cantaba muy lindo Y entonces me sentí culpable Digo, tenemos que hacerle justicia Que ella cuente su historia Y entonces le escribí un musical de dos horas Con 24 canciones Y lo dije y lo produjo en Los Ángeles En Los Ángeles Y después lo escribí en francés ¿Estuvo tiempo? ¿Estuvo tiempo en cartán? No, lo hice nada más para tener la crítica ¿Esto qué cosa es? Es una película que yo escribí, produjo y protagonizé y financié con Rafael Banquels ¿Con Rafael Banquels? Es en 35 milímetros Rafael es el actor mexicano Bueno, él nació en Cuba ¿Nació en Cuba? Es un español, nacido en Cuba Es el papá de Rocío Banquels Correcto De Silvia Pasquel Y de Silvia Pasquel Correcto, correcto Él hizo el papel de mi abuelito Ya ¿Y qué planes hay, Roxana? Bueno, me he venido a... Me encanta Miami Porque Miami tiene todo Y a nosotros nos encanta que a ti te encante Sí, tiene toda la cultura La idiosincrasia Y la pimienta latina Y tiene todas las comodidades americanas Vamos con otro video aquí Que nos trajo Vamos a verlo Estás con... Creo que con Jane Fonda ¿Correcto? Una película Mira, una película que hiciste con Jane Fonda Sí Tuve un papel coestelar Con el pelo negro Sí, el pelo castaño Pero en... Es 9 to 5 Sí 9 to 5 Entonces cuando a mí me quitan el trabajo Ella se hace en huelga Y después yo vuelvo en el... Roxana y el Bonilla y a Nini es por... Por mi madre y mi padre Ah ¿Te has casado alguna vez? Sí Estuve casada con un chico mexicanoamericano Un actor Que no quería que cantara Y hace tiempo que no existe ya Sí, ya no Pero somos amigos Él no quería que tú can... Pero... Y tiene mucho talento Él no quería que tú cantaras Pero yo sí quiero que tú cantes Ah, bueno Vamos a cantar Aquí está con nosotros Mi amiga Rosana Bonilla y a Nini En la fiesta de las 7.5 ¡Gracias! 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 Ahora los invito a todos a que canten en su casita Porque esta canción nos pertenece a todos Es una canción muy bella de amor Así que vamos a cantar La 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 Celui pour moi, moi pour lui t nuestros vidros Et maladie, un jour pour la vie Es lo que me pertenece Entonces, me siento Mi corazón Que me Gracias Bonilla y Anini Qué bonito, qué bonito Muchas gracias Hablas muchos idiomas, ¿verdad? Sí, hablas cinco idiomas Cinco idiomas y cantas en los cinco idiomas también Canto mucho Nos hemos quedado con Rosana Bonilla y Anini En que va a regresar aquí al programa Porque una estrella tiene una gran vida Y hay que hablar de eso ¿Comprometida? Y a ustedes, buenas noches, muchas gracias Y que Dios los bendiga